de Púlveda. Invitamos a la señora secretaria de Educación. A Coyo, Atlántico, Tumaco, Bogotá, Caldas, Sucre. Buenos días, sean todos bienvenidos. Es un placer para mí y para mis compañeros encontrarnos aquí presentes hoy. Es un placer para nosotros haber hecho parte de todo esto. Y, pues, mi nombre es Linaya Ortega, tengo 15 años, soy de Galapa, Atlántico. Y, sin más, pues, le doy inicio a nuestro conversatorio. Señores, mis compañeros y yo queremos hacerles algunas preguntas. Y, empezando, ¿cómo se imaginan ustedes a Colombia en 2050 en cuanto a la ciencia? Bueno, en 2050 tenemos el compromiso como país y del presidente Iván Duque de estar sin generación de carbono, carbono cero. Y para eso se requiere, pues, mucha investigación, mucho desarrollo tecnológico y mucha innovación. Bueno, ayer estaba en un evento en Galapa, en tu tierra. Bueno, ahora nos gustaría que ustedes nos hicieran algunas preguntas a nosotros. Bueno, esta pregunta me la hizo una niña periodista ayer y me encantó esa pregunta. ¿Cuál fue tu primer encuentro con la ciencia? ¿Cuál fue ese primer experimento que hiciste? Y, y, nárranos, ¿por qué te cautivó? Bueno, desde muy niña crecí en un hogar donde estuve viendo mariposas, orugas, etcétera, por literalmente toda la casa, porque mi papá trabaja en eso, hay mariposario. Y, desde que tengo memoria, estoy viendo mariposas, estoy viendo crisálidas. Y lo primero que me cautivó fue ver cómo una mariposa pasaba de ser una oruga y salía de una crisálida y pasaba a ser algo tan bonito, con tanto arte en sus alas. Ver todo eso me cautivó y me di cuenta de que es lo que quiero para mi vida, de que experimentar, investigar, ser una científica en un futuro y trabajar con todo esto, es lo que quería para mi vida. Desde muy niña lo supe. Cuando tenía nueve años, entré al semillero con la profesora Celia en mi institución y ya empezó todo este proceso con ondas, gemas, el semillero, etcétera. Pero desde muy niña siempre me ha gustado todo este tema. Ya eres científica, porque el científico es el que hace ciencia, no dice, voy a ser, no, ya lo eres. Ya lo soy. Felicitaciones por tu trabajo y tu proyecto. Bueno, mi pregunta es, estamos cerrando un ciclo, entonces es un momento de reflexiones. Me gustaría escuchar de manera muy general, no específico, cuál es el aprendizaje para su vida que más valoran de este proceso que están cerrando hoy y que consideran que les va a aportar hacia el futuro. Bueno, yo creo que algo que aprendí es que no importa qué edad tengamos, todos somos científicos, todos somos el futuro de este país. Aquí enfrente puedo tener futuros ministros, presidentes, científicos. Cada uno de nosotros pueda aportar algo a esta sociedad, cada uno de nosotros pueda hacer algo grande por sí mismo y por los demás. Y lo que más aprendí en este proceso es que todos somos científicos, todos somos inteligentes y todos podemos lograr lo que nos propongamos porque somos una generación muy brillante. ¿Qué mejorarían del programa Ondas? Bueno, una pregunta muy interesante, no me la había, pues no la había pensado, pero por los momentos creo que no mejoraría nada. Claro, nos falta avanzar a todos y con el tiempo eso va a suceder, con el avance de la tecnología, pero en estos momentos me siento muy satisfecha con lo que Ondas nos ha ofrecido, cómo nos ha permitido crecer y cómo nos ha permitido conocer otros lugares, conocer otras culturas, porque es muy curioso que aquí están personas de toda Colombia, Colombia, pero yo siendo de la costa me he dado cuenta que no conozco toda la cultura de Colombia, me han dicho palabras que yo no he entendido, he conocido comidas típicas, entre otras cosas que de verdad me han hecho decirme guau, estamos en el mismo país y hay cosas que no conozco. Y por el momento creo que no se me ocurre nada, pero más adelante tal vez sí. No, ahí dijiste algo, conocer, que el programa Ondas ojalá haga como una gira y que todos ustedes puedan conocer distintas reuniones de Colombia, ahí ya me diste una excelente idea. Gracias por este espacio, de verdad que un placer conversar con ustedes, conocerlos y saber que la ciencia está en buenas manos por los próximos 30, 40 años con jóvenes como ustedes y como todos ustedes que están acá. Pasamos ya a la premiación.